...de exprimir naranja, los ojos llorando de picar cebolla, tú eras tan bonita. Pero ahora tienes tu nuevo licuestractor, Vormix. Puro jugo, extracto y vitaminas, para toda tu familia. Y con tu nuevo procesador, Vormix... ...y que araña, mueve, amasa, bate corta y repana. Vormix lo hace bien. Vormix está en CARSA y distribuidores autorizados. ¡Gracias por ver el video!